Las chivas siguen marcando pauta y poniendo el ejemplo. Ahora tocó el turno al fútbol femenino, pues anunciaron la salida de la goleadora histórica del equipo Rubí Soto al Villarreal de España. Pero, como también lo he mencionado, me conozco y sé que lo que yo me propongo lo hago. Tengo una ley de atracción demasiado grande y voy a hacer las cosas. No quiero decir que voy a ser como ella, sino que quiero ser mejor persona y mejor futbolista. Y siempre voy a romper barreras y romper lo que hay en mi cadena. La verdad, nunca pensé que esto me llegaría tan pronto. No pensé que tardaría tampoco mucho. En algún momento me tenía que llegar y ahora que me llegó, solo en un año y medio o dos años, estoy muy agradecida por el club Villarreal por ponerlos ojos en mí, ya que no tengo paso por muchas cosas. Todavía no tengo un camino muy recorrido en el fútbol, pero creo que estar en segunda división no es algo que me impida poder triunfar y poder seguir y poder aportarle algo a mi equipo, bueno, a mi nuevo equipo. Y ojalá Natalia llegue a primera división, ya sea con el Villarreal o con cualquier otro equipo, pero más que nada ahorita a aportarle todo lo que sé y todo lo que tengo y lo que voy a estar por aprender con el Villarreal para llegar a ser como los que aquí en Chivas, marcar una estrequita y poder hacer historia también. El fichaje de Rubí se convierte en la primera exportación a Europa por parte de la directiva rojiblanca, esperando con esto poder establecer un camino para el crecimiento y desarrollo del fútbol femenino.